Bueno, aquí seguimos con sellos, ¿eh? Aquí tenemos estos de Rodesia de Inalandia. Postaje, estos parece ser que son también de 1954. Bonitos ellos también, ¿eh? Si ya veis, están usados, tienen matasello. Pero todavía se ven bonitos, se ven muy bien conservados, ¿eh? Bueno, yo os lo voy a dejar un poco, que los veáis. Rodesia, 1954. Venga, vamos a ir a por más.